Videitos, videitos rápido. Como ustedes saben que el canal está cambiando y que voy a empezar a hacer muchos videos en vivo, pues estoy armando todo lo que es la parte tecnológica aquí en el estudio para poder hacer y crear esos videos en vivo. Me hacía falta un brazo para el micrófono, que ustedes posiblemente lo hayan visto mucho en internet para hacer broadcasting y este yo lo vi en Ebay y ahí tienen la información. Se llama Toner, Toner, algo así. Les voy a dejar la información debajo de este video porque realmente no lo recomiendo. Ustedes saben que yo no voy a engañarles a ustedes en este canal de tecnología cuando haya algo que yo creo y le haga una revisión y yo vea que no funciona, yo se los voy a dejar saber. Y este es uno de ellos. Aquí está. Lo tengo por aquí para cuando comencemos a hacer los videos en vivo. Uy, qué bonito parece de la radio. Así que, pero aunque lo tengo funcionando, realmente no lo recomiendo. Si ustedes están buscando para hacer broadcasting y quizás han visto esto por internet que cuesta menos de 20 dólares, muy pero que muy barato, los hay creo que menos de 10 dólares, pues bueno, ya ustedes saben que yo no se los recomiendo. Es bien frágil, es bien pequeño, no tiene mucha distancia y pasé mucho trabajo para poder armar este brazo. Realmente, mira, ya lo moví y ya se está zafando de ahí. No lo puedo ni mover mucho. Es decir que si ustedes están pensando en hacer broadcasting, este no lo recomiendo. Voy a dejar la información debajo de este video para si esto lo están buscando. Sepan que no, no good. No good. No good. No good. No good. Ok. Ok. Entonces, bueno, cambiando a otras cosas, este video es un poco negativo porque son cosas que no recomiendo. Les quiero traer otra cosa que tampoco recomiendo. Este se queda por acá. Como ustedes saben que es de costumbre para que ustedes puedan ver y digan, Ay, mira, yo que pensaba que era algo bueno. No, 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 no. Hay otra cosa que ustedes han visto por, yo lo vi mucho en Facebook, lo vi mucho en YouTube, en Google, en eBay, anunciándolo. Inclusive lo vi hasta por televisión. Hay veces que a nosotros nos gusta estar en la cama viendo el celular, pero cuando estamos viendo una serie o algo así, que son muy largas, que tienen que estar mucho tiempo ustedes sujetando el teléfono, pues se cansa la mano. Y para aquellas personas que no tienen, porque hay muchas personas que no tienen el Apple TV, porque con Apple TV tú puedes pasar la información al televisor, pues se han comprado un brazo que se pone en la cama, se presiona en la cama o en el respaldar, supuestamente un brazo que es flexible y que te iba o que te va a sostener el teléfono para tú poder tener las manos libres. Yo lo compré, yo lo compré para hacer la revisión y lo estuvimos usando aquí en casa y se los quiero presentar. Ustedes van a saber de qué estoy hablando. Aquí está el personaje. Seguramente, estoy mirando aquí en el monitor si ustedes lo pueden ver, seguramente lo han visto mucho, pero mucho, mucho. Esto nada más que hizo llegar, nada más que hizo llegar y se rompió. Como ustedes pueden ver, tuve que ponerle como un scope tape para poderlo sostener porque se caía. Para poner el teléfono es un poco molesto y tienes, no tienes obligatoriamente que quitar el cover, pero este brazo es extremadamente suave. Esto para nada es fuerte. Cuando tú pones el teléfono, yo le quité inclusive hasta el cover para ver si le quitaba un poco de peso al teléfono, pero aún así, no había forma de que aquello se quedase firme en la posición que uno quería ponerlo. Es decir, llegando se rompió. La flexibilidad de esto es muy grande. Es decir, no tiene fuerza para sostener ningún peso. Entonces, automáticamente que le pongas el teléfono va a caer. Y entonces, bueno, tienes que darle mil volteretas ahí para más o menos poder tener algo para sostener el teléfono. Lo otro que es malísimo es cómo sostenerlo a la cama. Este es la supuesta pezuña que cuando tú abres acá, esto se abre, pones el borde de la cama y después aquí lo aprietas. Bueno, ya se partió. Solamente lo puse dos veces. Ya se partió. Esto no sirve absolutamente para nada. Y el pedazo que tiene de goma es muy pequeño y muy estrecho para poder agarrar bien. Entonces tienes que empujarlo un poquitico más. Y eso lo que va a suceder es que te puede arañar el mueble de la cama. Si ustedes ven esto o han pensado en comprarse este brazo para ver televisión en la cama o lo han visto en algún anuncio, quiero decirles que esto es basura. No gasten el dinero en eso. No gasten el dinero en eso.